Hola, soy Valentina, tengo 9 años y estoy en mi casa. Mis papás dicen que no podemos salir, porque hay un virus muy contagioso afuera. Ya tiene muchos días que dejé ir a la escuela, aunque me mandan tarea. Me gusta estar aquí, tengo todo lo que necesito, mis juguetes, películas, libros, comida y lo más importante, a mi familia. Le pregunto a mi papá cómo le hacen las tiendas para nunca quedarse vacías. Él me contó una historia de unas personas increíbles que están allá afuera. Son mujeres y hombres que van de un lado a otro en grandes camiones, que van cargados de un montón de cosas que nosotros necesitamos y las reparten en todo México para que podamos comprarlas y a veces no las traen a nuestras casas. También le pregunté a mi mamá si esas personas tienen superpoderes o cómo le hacen para no enfermarse. Ella me dijo que no, que corren muchos riesgos como todos nosotros, pero van equipados de valentía, compromiso y pasión para cumplir esta difícil misión de ayudar al mundo y que a las familias de México no les haga falta nada en sus casas. Ellos nos cuidan, por eso muchas gracias a todos los operadores, técnicos y transportistas por estar allá afuera comprometidos, para que nosotros podamos estar aquí adentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!